Vámonos con esta, que no es una noticia nada halagadora para Michoacán, queda en vilo. Todo parece indicar que será suspendida la noche de muertos, no en lo que se refiere a esta situación muy particular del pueblo purepecha, no, sino en lo que se refiere a su exposición como atractivo turístico, en lo que se refiere hacia afuera quedará suspendida. Esto lo dio a conocer el día de hoy el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Báez, que le concedió la razón a la Secretaría de Salud del gobierno del estado y a la propia administración estatal en esta determinación debido a que lo primordial es cuidar la vida de los ciudadanos. Aunque todavía se está evaluando, dice Víctor Báez, que confirmando esta suspensión se deberá llevar a cabo una campaña a nivel nacional para informarle a todas las personas que consideran visitarnos que no lo hagan por estas suspensiones, Víctor Báez. Esta recomendación que el gobierno del estado y la Secretaría de Salud y esta postura que tienen hasta el día de hoy todavía de que no se haga la noche de muertos, la noche de ánimas, que es como realmente es el verdadero noche de ánimas, conocida como noche de muertos, es una determinación que quiero reconocer que tiene justificación, que tiene sustento, que no podemos priorizar nada más allá de la vida, de la salud de los pascuarenses, de los michoacanos, y desde luego de los turistas. Pero esto va a seguir así quizás algunos meses, algunos años, entonces tendremos que aprender cómo sí hacer las cosas tan bien. Nosotros estamos en una permanente comunicación con el sector salud, acabo de acordar ya telefónico de la Tecnológica Retera, el pasado no era con Diana Carta, la secretaria, que ha sido solidaria, sin duda. Y coincidimos en que tenemos todavía algunas semanas, y además que organizarnos a ver qué sí hacemos y cómo lo hacemos. Yo creo que si la afirmación de la Secretaría de Salud dice que no, yo creo que el gobierno va a tener que hacer anuncios nacionales en decir no vengas, nos va a hacer bien. O sea, todavía es una estrategia, pues.